Hola, hola muchachones, soy Hit y este es el Conker Bad Furtey de las 64, y ahí llegó la hora de la guerra, ahí viene el Conker Duty, esta parte es jodida, pero también es muy graciosa. Pero primero tengo que hacer que el barco zarpe, así que todavía no vamos a la guerra, vamos al enlistamiento. Aquí no te va la ardilla militar esta, ahí viene, ahí van los hombres dormidos, en directo a la muerte. En la guerra no te puedes dormir. Y justo en la puerta. Ahora tengo que quitar ese avión de ahí. ¡Di-m-bo-y! ¡Di-m-bo-y! ¡Eres seguro que los bastantes son felices para sobrevivir la atrocesa de la atracidad! ¡Vá a aquí ahora, señor! ¡Di-m-hut! ¡Eso es bueno! ¡Fue una buena línea! ¡Oh, solo hay uno de ustedes! ¡Vale, señor! ¡Tenemos un problema! 0830, el barco debe llegar a su destino. ¡Di-m-bo-y! ¿1 0825? Espera... ¡Oh! ¡Oh! 08... ¡Oh, mierda! ¡Di-m-bo-y! Ya sabemos porque perdemos. ¡Eres seguro que tengas un copo grande tipo de tipo de tipo! ¡No me importa mucho por el aire! ¡Eres seguro que puedes ir siempre! ¡Eres la misión, la tu pueden aceptar como deseas! ¡1 ¡Increíla! ¡Nos tenemos que sacarnos de aquí pronto! ¡Nos tenemos que 절�os contra el mundo! ¡Increíla! ¡Increíla! ¡Oh! ¡F*** esa b- ¿Qué estás esperando, señor? ¡Solví aquello! ¡Suscríbete! ¡Suscríbete al barco! ¡No sé qué ha pasado! ¡No sé qué ha pasado! ¡No sé qué me han dicho! ¡No sé qué ha pasado! ¡Oh, mierda! ...de esfínteres muy fuertes. Ahí creo que está bien. Eso espero porque... ...no quiero fallarlo. Amigo, ¿puedes salir? ¿Hay alguien en el baño? Pues sí, sí que lo hay. El señor de la dinamita. Hermano, te mueres por dentro. ¡No sé qué ha pasado! ¡Uh, hola, chico! ¿Estás la janitora? ¿No supongo que tienes ningún, uh... ...toilet paper? No, no soy el janitor. Puedes estar por favor tener esta conversación en algún otro lugar. Yo creo que estoy empezando a lo que ha pasado. ¡No sé qué ha pasado! Es como... ...ya... Véjame. Véjame. Parece que tengo esto detrás a mi espalda. No puedo ver lo que es. Oh, ahora necesitas preocuparte por eso. ¡Vis! Estoy un poco cansado. ¿Puedes dame una mano? Solo déjame ahí y... ...sabes... ...dame una mano. Ah, bueno, ok. Me lo pisen y me vuelen a mí con él, así que. Será parte graciosa. Amigo, adelante, por favor, no te explotes. Ok, pasa una, pásala, 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 pásala. Vámonos, viejo, vámonos. Vámonos, que nos pisan. Ok, pasamos una. Correcto. Párate ahí, por favor. Lanza la caja. Ok, vámonos. Compañero, pásale, pásale. Ok, llevamos otra. Van dos. Hay que pasar la caja otra vez. Uy, creo que no la paso. Uy, sí, la pasé justo ahí. Me cagué por un segundo. Bueno, más que la caja se dio a la vuelta. Uy, no había visto eso. Bueno, más que no le dio. Así me explotan aquí. Ok, vamos a guardar porque ya tengo miedo. Ah, ya llegué. Quédate ahí, viejo, tranquilo. Tú tranquilo. Que yo te hago, púscate ahí. Ok, ahora tengo que bajar aquí. Quitar las anguilas estas partidosas. Creo que tenía que hacerlas pasar por el de este, ¿no? Para aprender la cosa esta. Anguilosa, por favor. Déjame pasar. Ah, qué fastidio. Ven acá. ¿Va a venir o qué? Que me tiré. Ahogando aquí. Ok, ya prendí una. Sube, sube, que te ahogas. Vamos por el segundo. Qué fastidio, pues. Tranquila. Cara de nacha. Ven acá. Ven acá. Vamos, falta uno. Ven acá. Coño, pero deja de pegarme. Ahí está seco, pegada. Y murió. Por falta de energía. Tenemos electricity, señores. Vamos a pasar aquí la plataforma. Me estoy llocando. Gracias. Necesito chocolate. ¿Por qué me electrocutaron esas nachas? Ok. Ven acá con chocolate. Gracias. Y vamos a ver si le damos al señor que está por allá. Mi amigo el cagón. Abolemos. Necesito más. Oh, te insisto. ¿Le di? No. ¿Le di? Bueno, ahí sí le di. Adiós, hermano. Nos fue un placer. Oler tu caga. Ya volamos un pedazo del avión. Bueno, casi. Y falta de poner en este lado otro señor de esos. Amigo, está ahí. ¿Puede volver? No hay chico, no hay. Te das cuadriculo sucio. Ok. Segundo sacrificable. Eh, hermano, por favor. Por aquí. Alejate de ese lugar pútrido. Gracias. Vamos a bajarte por la rampita también. No se me movió la cosa esa, ¿no? Ok. No hay que llevarlo por la derecha. El problema por la derecha es que hay minas, arañas y... Diversión pura y dura y muerte sanguinaria. Así que hay que tener cuidado con esas señoras. Porque si no me detonan. Tranquila, vieja. Tranquila, tranquila. Llemo la baña en paz. No me hagas daño, yo no traeré daño. Yo te querré por siempre. Eh, 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 eh. Quieta. Minita, 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 minador. Ok. Hermano, tranquilo. Acá. Yo tengo la solución a tu estreñimiento. Detonación infinita. Quítese por ahí, señora. Gracias. No, 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 no. Por ahí, no, por ahí, no. El dibleo. Hagamos aquí la conga. Llegué. Llegué. Bueno, hermano, siéntese ahí un ratito. Que ya va atiendo. Obvio, estoy aquí. Ok. Ok. Ah, ya no subí. Reladilla. Bendigo, Mar. Déjame saltar. Gracias. Ok, compañero. Te toca. Volar. Con el infinito más allá. No llegué. En serio. Ahí está. Adiós, compañero. Listo. El avión debería estar. Estar más que fulminado con eso. Bueno, en general. Lo hemos logrado. Objetivo cumplido. Qué carajo, ¿dónde? Dios mío. Así es como elitan a la gente, hoy en día. Y me mandaron a la guerra. Todos con cara de... Vamos a morir. Alguien me ha hito en la cabeza. Huh. ¿Dónde estoy? ¿Qué está haciendo en la cabeza? Hola, chicos. ¿Alguien me puede decir qué está pasando aquí? Alguien no me puede decir qué está pasando aquí. Que se vomita. No, resiste. Alguien no me puede decir qué está pasando aquí. Ok. 30 segundos. 30 segundos. ¿Qué está haciendo, chicos? Vamos a Normandía. Con los hitos nazis. Y mataron al primero. Dios mío. Dios mío. Los despedazan. Los hacen mierda. Todos hitos son unos asesinos. Es horrible la guerra. Vean como mueren esos furritos. Amigo, no. Yo me vi con ese señor. Es una masacre. Me gustan matando a todos. Me gustan matando a todos. Hermanos, tu brazo. Y el Carlos Dutti fue tan violento. Que quien me saque de aquí. Y bueno, vamos a parar por aquí. Ya saben que si les ha gustado me pueden regalar un like, compartir el video y suscribirse al canal. Que lo pasen bien. Hasta luego. Hasta luego.